¡Música! Hace 94 años el presidente Augusto Beleguía promulgó la Ley de Creación de la Contraloría General de la República. Aunque no lo crean, la entidad funcionaba aquí, en Palacio de Gobierno, ya que era una dependencia del Ministerio de Hacienda. Hoy, después de nueve décadas, hemos logrado grandes avances. Desde el 2017, tras asumir el cargo del Contralor General Nelson Schack, se inició la reforma del control gubernamental y se concretaron procesos y proyectos de envergadura, entre los que destacan rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Fortalecimos la transparencia y la rendición de cuentas con un nuevo portal institucional, que expone múltiples informaciones y accesos a nuestros servicios de control. La publicación de todos nuestros informes de control, la disposición de las declaraciones juradas de intereses y las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, consultorías, infoobras, denuncias en línea, sistema de control interno, control social, observatorio anticorrupción y más. Ahora la ciudadanía tiene acceso a los informes de control que produce la Contraloría General de la República. En participación ciudadana y control social, impulsamos las audiencias públicas, auditores juveniles, monitores y mentores ciudadanos de control. Recuperamos y activamos nuestra facultad sancionadora. Ahora los procesos por actos de corrupción e inconducta funcional son más céleres y fundamentados. Implementamos con efectividad el control concurrente. Gracias a este modelo de control, el acompañamiento de la Contraloría ha podido advertir y prevenir a tiempo negligencias y omisiones medulares en la ejecución de los procesos, mediante alertas de riesgo y situaciones adversas, ahorrando millones de soles al Estado e impulsando la eficacia en las obras y servicios públicos. Fortalecimos la autonomía del control mediante la incorporación de los órganos de control institucional a la Contraloría. El fortalecimiento del control a nivel nacional se evidencia en el aumento de la cobertura, que pasó del 27% en 2017 al 63% en el 2023, abarcando así un mayor número de entidades públicas. En esa línea, la producción de servicios de control ha experimentado un notable crecimiento. En 2017, se concluyeron 14.400 servicios, mientras que al cierre del 2023, esta cifra se elevó a 56.513. La transformación digital en la Contraloría es una realidad con tecnologías de información y comunicación de avanzada, y se suma a la labor de control. Creamos y pusimos en marcha el Observatorio Nacional Anticorrupción. Ahora, cualquier ciudadano puede acceder a los resultados de la medición de la corrupción en conducta funcional y su impacto en nuestra sociedad a través del índice de la corrupción. Actualmente, ya contamos con los ISOs, Sistema de Gestión de Calidad SGC ISO 9001, Sistema de Gestión Antisoborno SGAS ISO 37001, Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000, Normas Internacionales ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018. También implementamos con éxito el Sistema de Gestión de Calidad para Organizaciones Educativas SGCOE y pronto el Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301. La Contraloría ha experimentado una gran transformación en los últimos años. Tenemos nuevos retos para enfrentar y prevenir la corrupción y el inconducto funcional. Quienes conformamos la Contraloría seguiremos trabajando para contribuir con el bienestar social de todas y todos los peruanos.